bueno ahí sí que ya le dijeron que no hombre no hombre mi huerto pero lleva a tu gata y dame a tu papá si lo tira la muchacha lo dijo nomás que estaba todo sucio no dije nada más no, no, si está bien y ella me dice mi casa está chica me dice con todo respeto crazy porque tiene sucia su casa yo te dije cuando tenia mosca tiene razón yo hasta yo me digo si porque yo tengo todo a chica en mi casa pero gracias a Dios nunca llegamos a ese límite de que alguien le llegue a decir a mi mamá mira doña Gina está chica en su casa mi mamá siempre mantiene limpia su casa no 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 Porque obviamente, como decís, Miguel, lo decís tú también, que a veces uno no lo dice, más que todo, porque le tenías el aprecio, pero ya otra persona viene y se lo dice, y como uno lo dice sin pensarlo, pero yo creo que no está fuera de lugar de lo que le dijo la muchacha, porque ahí en el video más que todo se vio cómo estaba. Pero yo pienso que no es la reacción de una persona en ese sentido, porque imagínate, todo este tiempo que has estado aquí ayudando y las personas apoyando. Y por eso es que lo que vienen haciendo después es que vienen a ganar otras personas aquí y todo, ya lo ponen mal a uno, porque eso sí va a ser, eso sí va a ser, yo como diciéndole a la comadre, mire cómo se llama esto y lo otro, Pero sí, yo así de que, buenas, incluso gente que no lo conoce aquí a uno le habla y todo, pero sí, la verdad que, que yo no puedo estar robando a nadie tampoco. Va porque, puchica compare, cuando uno llegó aquí allá, que sí, que muchas gracias y todo, allá después que se le pusieron, que se le arregló la vista, ahí todo molesto, ya ni habló ni nada. Sí, porque él ya no, ya no mucho nos hablaba cuando... Simplemente uno viene y por, pues, de la nena, mira qué mosquero, mira este, yo no le estaba diciendo nada, simplemente yo hubiera... Mirna, Mirna, dijo algo de que... ¿Está correcto? Está correcto, yo porque como dijo, ya mire usted, porque tal vez el papá es enojado, pero es por el bien de ellos. Sí, la verdad que sí. Y una infección de una mosca, de algún bicho, es muy peligrosa. Yo creo que todo este tiempo, verdad, tal vez Arnaldo se ha estado aguantando a decir esto. Es cierto. Pero, pero bueno, ya, ya lo he hecho pecho, qué podemos hacer, verdad, ahí sí que se dan cuenta de, a veces, los suscriptores ya se venían, ya se venían dando cuenta de todo esto, verdad. Es cierto, ahí sí yo tampoco, yo no voy a estar en contra, o tampoco me voy a ser el santo o el perfecto, porque a veces nosotros venimos, verdad, y en algo siempre hemos metido la pata, pero siempre le hicieron a doña Marisela, verdad, que disculpara, y a veces siempre se le preguntaba a ella si así, en buena manera, si querían que nosotros vinieramos o no vinieramos, verdad. Pero ella en ningún momento dijo, mire, mejor ya no vengan, porque lo podía decir en una buena forma, para que las personas no vieran esta clase de acto de ellos, verdad. Yo, como digo, pues, en forma que a beneficio mío, no, simplemente, como te digo, pues, le mandamos ayudas a las niñas, cuando te ayudas, pues, hacia aquel día que nosotros venimos, yo les dejé pasar un poquito, comieron todos los pollitos, verdad. Yo, como te digo, ya que lo echen a uno, está fregado, ya después la gente va a empezar a hablar, que sí, que es, porque lo hacen. Es duro, Miguel, yo me sentí como que, que gacho, don Arnoldo, que le pasa, dije yo, mi mente, verdad, porque algunas personas le tienen en la prensa, pero yo creo que con esa reacción. Y, mire, no, como digo, no, voy a escudar, como si hubiera llegado vos a Belardo, ¿por qué no ordenas aquí? Yo dije, yo dije en la mañana, Claire, y hay muchas modos que sí, o sea, vos va, va, anda, le dije a la hermanita anda a comprar aquellas cosas, para que se pegue, va, ajá. Pero ponerle que tanto ayuda, que le ha dado la coma, y siempre lo mantiene sucio, o sea, a ellos no les gusta la limpieza. Mira, aquel día que ya nos sacan toda la vacuna, se molestó con paro, va, o sea, definitivamente a ellos no les gusta la limpieza, no les gusta nada, va. Y mayormente que, yo creo, desde el momento en que los escritores pedían que le dijéramos que limpiáramos, desde ese entonces también han venido, han venido algo como que incómodos, ¿verdad? Yo creo de que, no sé si estoy hablando mal, porque, yo me siento mal, Miguel, yo nunca había visto a Arnoldo actuar de esa manera, que también dijera sus palabras ofensivas, bastante, o con más amabilidad, de ver, miren, pero mejor, eh, ya no vengan, hombre, no hagan eso, porque la verdad que no me gusta que, que, va, es muy diferente, va. Yo si te lo hubiera dicho, mira, Miguel, esto no me gusta, pero, mira, pero, ¿por qué no lo haces de esa manera o algo así? Pero no reaccionó a malas palabras, no ofensivas. Sí, porque la comadre no dijo nada al respecto también, va, porque yo creo de que la comadre, pues, no es, no es ella, no es, no es la comadre la que, sino que tal vez don Arnoldo le decía, o yo pienso, porque, viste, la comadre, ella mejor calladita, va, pero ya don Arnoldo, pero, como es su pareja, ¿verdad? Ahí sí que uno no puede opinar también, o decir algo que estafo. Uno les decía las cosas porque la niña, por la niña, por la niña. Tal vez ellos se molestaron que el día cuando yo le vine a decir, miren, se fueron 10 mil quetzales de presupuesto en la casa, obviamente ustedes lo dieron. O sea, se le compró, como se llama, se le compró más medicina, se le compró medicina, se le compraba esto y lo otro a la niña, ¿no? Entonces, tal vez ellos se molestaron, va, porque ellos pensarán que uno se está agarrando el dinero de la casa, o no, sí, va. Yo por eso se lo dije, no me alcanza para ponerle el techo de troquelado del otro. Es cierto que no te comenté, va, que mejor, ¿por qué se le ponía la...? Cuando me comenté, ¿por qué no se le pone lámina? Entonces, sí, pero no, pero ponerle que hay que ver para el, como se llama, para el presupuesto de la mano de obra, va. Pero como yo, yo siempre lo he dicho, baboso decirle que uno, o sea, la gente paga mal por bien, y eso siempre va a ser así, nunca a la gente te va a pagar bien con bien, va. Si uno venía aquí, otra cosa hubiera sido diferente, así como la, como la estuviera limpio, y mirá, se le trajeron aquelas, para los, mirá, mirá, aquelas, eso para las, 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 las cucharas. Ah, sí, las trasteras. Estaba ahí y sin la taparera. Entonces, se compare, tal vez se enoja, pero bueno, ahí sí de que, de que ya son de ellos, va, ya son de ellos, ya, ya no puedo hacer más nada, yo, va. Sí, la otra vez, yo iba a comer aquí, pero, digamos, había mucha mosa, entonces le dije, me sacó más de su poquito, le dije, porque yo no puedo comer así, va, así. Disculpe, es que se los diga, va. Y si ellos se molestaron, porque se fue al presupuesto, pero ellos mismos tuvieron la culpa de no cuidar a Bill, va. Entonces, si a ellos los critican o no los critican, como les decía yo, cada quien se gana su, 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 su. Así que, Mirna, no vas a pensar que, que por lo que dijiste, sí. Porque, porque, pues, sin querer queriendo, pienso yo, porque. Sin querer queriendo, yo solo lo había dicho, porque sí, en verdad, estaba demasiado sucio, el gran, el gran trastar ahí, los moscajales que estaban, que era que había levantado los trastos y yo iba a la fila a remojarlos, y ahí hubiera empezado a arrear, y ahí después se lavan los trastos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? 10. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pensabas, Miguel? No, no nos esperábamos esto, Miguel. Yo no me lo esperaba. Nadie, no lo esperaba. Que me trataban así, ¿no? Va. Que me trataban así, ¿no? ¿Qué? Que, 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 que tratan así, ¿no? Es igual como si en ese plan, verdad, se pusiera mi mamá en la que yo le vengo así. Yo le dijera, mamá, pero ¿por qué reaccionas así, mamá, Miguel? Pero, pero, no, no todas las personas a veces reaccionan, o sea, o será que todos reaccionamos así, Miguel. No, como, como sea. Ya ayer estaba enojado, lo que hice, agarré las motos, mejor. Te quedaste calladito y, y es mejor, Miguel. Yo cuando estoy enojado, yo sé que yo maltrato. ¿Y uno se conoce? Uno, yo, yo sé que yo maltrato, yo cuando estoy enojado. Incluso cuando, cuando tenía unos problemas con él y la que todo esto, y lo todo, entonces, va. Entonces, ella me empezaba así, va. Todavía lo que hacía, me daba la vuelta y mejor me dijo. Porque cuando vos te enojas, entonces decís cosas que luego te arrepentís. Ajá. Te arrepentís, entonces mejor, vas a ocupar y voy a estar enojado. Y yo le dije, miren, muchachas. Yo se los he dicho varias veces, con el debido de respeto, disculpen, me disculpen, miren, con la niña, miren, muchachas. Incluso la niña estaba sin zapatos, estaba como siempre, va. Entonces, yo ya no me puedo meter ahí, va. Pero sí se siente uno feo, bol. Yo me sentí así feo, va, porque tanto tiempo, va, que conocí a don Arnoldo. Incluso un día Abelardo se vino temprano y venía con tu mochila. Y me dijo, yo me voy a adelantar y fui a cotizar como de medicinas que una escritora te mandó, va. Y aquí estaba Abelardo y fui a cotizar y yo, no, aquí estoy ya temprano porque la abrita mala o la medicina de la comad. Ajá, también, la de abril y la comad. Ajá, y vos se lo trajiste, va. Entonces, son personas que definitivamente no son agradecidas, ¿no? Uno trata la manera de no molestarlos. Si bien con mi padre dijo así, entonces mejor no molestarlos. Porque una vez puede venir uno aquí y se va a dar un problema o algo así. Entonces, para evitar, pues, ahí sí que opinan las personas. Pero sí va a pasar lo mismo con doña Rosa. O sea, yo no voy a ir con doña Rosa porque ella me echó. Ella lo echó. Sí, ella me echó. Sí, pero vamos a comer y hablamos de esa abril. Sí, ¿eh? Porque la gente te va a hacer compare ahí y tal vez nos va a maltratar más. La verdad que está fregada hoy.